Necesito dos grapitas Una aquí y una acá Dile Recordar es volver a vivir Así que si te la sabes, cántale y dile bien fuerte Yo no sé qué hacer Me enamoré Y no sé por qué Y si se renace mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte tanto escondidas No puedes seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Ya la saben Así que yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas a saber A ver cuánto te amo Le cantamos el desamor así ¿Cómo escaparme de tu lado? ¿Cómo escaparme de tu lado? ¿Cómo olvidarme del ayer? ¿Cómo borrar de mi pasado? ¿Cómo borrar de mi pasado? La ternura de tus manos La ternura de tus manos La ternura de tu piel ¿Cómo borrar de mi pasado? Si sigues viva Con tus maldades Con tus infidelidades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que senté y me moriré Pero tendré que decidirme Sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared Sé que sola me he quedado Dile Vamos a bailar a gozar esta noche Que sí Se la sabe cómo dice ¿Dónde te has metido hoy? De la nuestra cita semanal De las músicas y champán Siete días preparándolo Dile Siempre Sola Odiéndote y amándote Amor mío Déjala ¡Cántale! ¿Qué puede ser heredera? Ay, que no te engaño ¿Qué puede ser heredera? Ay, que no te engaño Amor mío Déjala Amor mío Déjala ¿Qué puede ser heredera? Ay, que no te engaño ¿Qué puede ser heredera? Ay, que no te engaño ¿Qué puede ser heredera? Oye Díselo así No sé lo que tienes Amor especial que te llene Pero yo te estoy esperando Hasta cuando y no tienes Cuando vas a Tú te quedas Yo te espero Aquí con mi corazón Que te esperas Para no te suelo Oye Súbelo Déjala 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 Díselo así Claro que no, mi amor Déjala Déjala No quiero problemas Y quiero lío Así que no me toques Lo que es mío Yo no me quiero Que yo le entesa Mírame, mírame, mírame Para donde me puse bella Mi amor Yo no confío Que eres mía No No, no, no Vamos a bailar Y vamos a gozar Díselo así Díselo así Díselo así Díselo así Díselo así Déjala, déjala